El programa de educación secundaria técnica Estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de platicar sobre un tema bastante importante para todos nosotros de la comunidad de educación secundaria técnica, particularmente con esto que le llamamos la Exposciencia Metropolitana, un evento que ha sido muy bueno en donde la participación de ustedes de la comunidad educativa de secundaria técnica ha sido bastante buena. Hoy tenemos el gusto de platicar con algunos invitados a los que quiero presentar. Primero que nada nos acompaña la maestra en ciencias, María de los Ángeles Escobar, quien es la directora de la Exposciencia Metropolitana. María de los Ángeles, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Qué bueno que estamos aquí juntos, bien acompañado por Pablo Aguilar Reina, Pablo un joven y estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Autónoma de Matoca. Gracias por estar aquí, qué bueno que nos acompañas. Pero también estamos... Pero también estamos acompañados por personal técnico de la Subdirección Tecnológica. Nos acompaña la maestra Elizabeth, ¿cómo estás Eli? Bien, gracias. Qué gusto saludarte y también está... No, gracias Lorena, Lorena Vega que está con nosotros también y que me van a acompañar en este proceso de plática, una plática amena. Esperamos que sea algo más informal, pero que sea muy enriquecedor para todos nosotros que estamos en la comunidad de secundarias técnicas. Y pues yo creo que sin más preámbulos, porque hay muchas cosas bonitas que platicar, le preguntaríamos a Ángeles. Ángeles, pues estás aquí como para invitarnos y refrendar la invitación a secundarias técnicas de la Exposciencia Metropolitana. Y pues yo te preguntaría, antes que otra cosa, para que todos nuestros compañeros que están del otro lado de las cámaras nos digan, ¿qué es la Exposciencia Metropolitana, Ángeles, por favor? Bueno, pues primero muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un privilegio definitivamente estar aquí y poderles decir a ustedes que Exposciencia Metropolitana es parte de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Esta red se encuentra, sucede en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ahí se inicia esta iniciativa con Roberto Hidalgo como presidente de la Red Nacional de Actividades Juveniles. No, y déjame mandarle un saludo especial a don Roberto Hidalgo, compañero de tantos años de trabajo y qué bueno que lo mencionaste. Gracias. Claro, claro que sí. Pues un saludo a él, ¿verdad? Y a todo ese sueño que ha hecho la Red Nacional de Actividades Juveniles de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues la red es el MILCED, el MILCED es otro movimiento, el movimiento internacional, al cual invita a los países a formar estas Exposciencias. El evento es Exposciencias a nivel internacional y el MILCED es el movimiento internacional para el recreo científico y técnico. Y México, con el presidente que es Roberto, inicia la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Bueno, pues convoca a México a través de la red a todos los estados para que hagan sus Exposciencias. Y una de ellas es justamente metropolitana. Ahorita son 17 Exposciencias en toda la República. Acabamos de tener una excelente Exposciencias Nacional, ¿no? 480, 450 trabajos apoyados por CONACYT, ¿verdad? Donde Secundarias Técnicas ha tenido una participación pues excelente. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, pues Exposciencias Metropolitana se encuentra aquí en el Distrito Federal y convoca a niños y a jóvenes del Distrito Federal justamente. Tiene las categorías de la participación de ellos, bueno, los niños y los jóvenes presentan un proyecto de investigación de su interés en realidad. Y lo presentan durante, en este caso, las fechas serían del 26 al 29 de marzo. Ellos presentan su trabajo de investigación, son evaluados por, obviamente, investigadores del Politécnico de la Universidad, de las diferentes universidades aquí en México. Y lo más importante de estas Exposciencias es formar las delegaciones de jóvenes y de niños, ¿verdad? Interesados en la investigación científica y tecnológica para que representen a México en las Exposciencias del MILSET. Que las Exposciencias del MILSET, bueno, son 5, Norteamérica, Latinoamérica, África, Asia, ¿verdad? Y Europa. Entonces, ellos van a presentar sus trabajos directamente. Entonces, bueno, pues una invitación, ¿verdad? Para que sigan este ejemplo de muchas secundarias que han estado presentes en Exposciencias Metropolitana y han tenido una participación internacional muy exitosa. Sí, muy exitosa. Creo que es cierto. Y lo que pasa es que en secundarias técnicas, en últimos años, hemos tenido la posibilidad de ir creciendo. No nada más nos quedamos con nuestros concursos distritales. No solamente tenemos éxito a nivel local, sino que hemos ido incursionando poco a poco en niveles internacionales. Realmente es muy satisfactorio ver que nuestros planteles están preparando alumnos de una manera tan eficiente que pueden competir a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Un poquito más adelante les vamos a platicar cuáles son estos casos exitosos de nuestras secundarias técnicas. Pero créanme que es muy bonito. Te voy a comentar algo que seguramente ya te platiqué alguna vez. Yo tuve la suerte de ir a Estados Unidos hace poco, en un viaje de intercambio, a aprender cómo enseñan ciencia y tecnología allá. Y yo tenía, entre muchas otras cosas, el gusto de estar, o tenía la intención de llegar a San Antonio, porque en San Antonio nos iban a llevar a una exposiencia, una exposiencia regional. Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo es que los niños de los lugares aledaños ahí a esta gran ciudad trabajaban. Y me he llevado una sorpresa lindísima, y es que trabajamos con los mismos protocolos, con las mismas formas básicas de trabajo, ¿no? Una presentación apoyada con carteles, y hay jueces que van viendo cada una de estas exposiciones, y los niños lo exponen y lo defienden, defienden el trabajo, creo que de una manera muy bonita. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Y útil que tengamos esa misma, esos protocolos estandarizados, ¿no? Claro, y eso es precisamente gracias al Milset, ¿no? Que se ha dedicado justamente a promover este tipo de actividades, ¿no? Ahora, además, bueno, la divulgación científica, entre iguales, eso es lo más importante, ¿no? Que un niño le explique a otro niño lo que está haciendo, y tengo en la mente a un niño de Tehuacán, precisamente del Instituto Educares, Antonio se llama, que dijo un día, a mí lo que me encantaría es que los chicos vinieran y expusieran lo que más les apasiona, porque lo que me apasiona a mí es la astronomía. Me gusta oír lo que les apasiona a todos los demás. Eso es una experiencia. Y el niño tiene, bueno, tenía en ese entonces, ocho años o nueve años, no recuerdo. Imagínate, ocho años y ya es todo un investigador en potencia. Realmente tiene muchas ventajas. Vamos a ir platicando algunos temas más, y si me lo permiten, seguramente vamos a ir abonándole a este asunto de la importancia que tiene. Pero bueno, entonces, la exposición metropolitana se va a realizar este año, del 26 al 29 de marzo. Bueno, anoten esa fecha, porque esa fecha es importante para nuestro subsistema. Del 26 al 29 de marzo, Exposciencias Metropolitana, y este año va a ser en la ECIME Culhuacán. Y si me permites, Cesari, hacemos el comentario que, aun cuando es, estas son las fechas de operación de la Expo Metropolitana, es importante que ya accesemos a la página, porque la inscripción tiene un periodo anterior, que es, tiene como límite, perdón, el día 27 de febrero. Entonces, a partir de este momento, podemos ya entrar a la página de Exposciencias Metropolitana, y de esta manera obtener la información, los requisitos, y qué características deben tener nuestros proyectos para participar en este evento. Es importante que chequemos la convocatoria. Ángeles, si nos puedes... Claro, ahí está la convocatoria, ya en línea. De hecho, hay un formato para presentar el trabajo. Ahí sí les pediría a todos los chicos que pudieran entrar a los profesores, y dirán, el formato, bueno, es obviamente eso, un formato. Lo más importante es esa investigación, eso es importante. Pero evidentemente nos ponemos de acuerdo en relación a este tipo. Hay un formato, simplemente lo bajan, toman las características de esto y adelante, ¿no? ¿Y sabes dónde lo pueden bajar? Les vamos a poner en pantalla, tal vez, una dirección electrónica, en la que ustedes van a poder accesar a esta convocatoria. Es www.exposienciasmetropolitana.org.mx Y ahorita nuestros ingenieros de video nos van a hacer el favor de pasarla, para que ustedes tengan la oportunidad de copiarla y acceder a estar ahí. Es muy importante porque el registro es en línea. Si no se registran en esta forma, simplemente, pues van a quedar a un lado de esta contienda tan importante, tan interesante. Pero si me lo permite, entonces le preguntaríamos, oye Eli, bueno, ¿cómo es que estos casos exitosos de secundarias técnicas pudieran ser ejemplo para los que nos están viendo? Y algunos de los que están ahí digan, ah, bueno, pues entonces yo sí quiero participar, porque lo que me están ofreciendo realmente está padre. Entonces, no sé si nos quieres decir. ¿Algunos casos exitosos de secundarias técnicas? Claro que sí. Bien, ¿cómo definiríamos un caso exitoso? Pues desde el momento en que, casi como lo estamos haciendo, las escuelas reciben la información, toman la información y deciden participar. ¿Por qué? Porque la experiencia de las secundarias técnicas se traduce en la experiencia propia de los docentes y de los alumnos. Es decir, los proyectos con los que participan son los mismos proyectos con los que trabajan y presentan en el encuentro distrital, en los encuentros interpolitécnicos, en los encuentros regionales, delegacionales, etc. Todo este bagaje cultural de trabajo que tiene una escuela es lo que proyecta en Exposiencias Metropolitana, es decir, no son proyectos específicos o exprofeso que se realizan para Metropolitana, no. Yo creo que Ángeles ha sido muy clara al respecto, ¿verdad Ángeles? Y lo interesante es recuperar la experiencia académica, científica y tecnológica de los alumnos y de los docentes en su trabajo diario, en su desempeño cotidiano. Yo creo que algo muy importante acabas de decir, y eso es, punto importante, es la base del éxito de Exposiencias. Los chicos no hacen un trabajo para un evento, los chicos trabajan en investigación, eso es importante. La investigación, fomento la investigación. Y no además los chicos, como lo dices tú claramente, los profesores. O sea, los profesores y mira, los papás también en relación a pandilla científica, porque estamos hablando de que los niños empiezan desde cinco años, desde el preescolar está abierto, entonces primaria y obviamente secundaria, que es todo lo que sería pandilla científica. Pandilla petit, pandilla kids y pandilla juvenil, a quien les toca secundario. Entonces, bueno, pues es un triángulo, ¿no? Para mí, equilátero. Así es. Así es, efectivamente. Nosotros contamos con la participación significativa de los padres de familia, porque sin ellos no podríamos concretar la participación de los chicos, puesto que contamos con su presencia también en este evento. Entonces, bueno, esa es una parte de estos casos exitosos. Y ya participaciones sobresalientes que hemos tenido por las experiencias de los proyectos que se presentan en este foro. Bueno, pues tenemos la participación de nuestras tres escuelas secundarias agropecuarias, por supuesto. Las tres escuelas agropecuarias han participado año con año, han reunido una muy buena experiencia, y una de sus representantes, la técnica número 34, tiene una participación en un ámbito internacional. La profesora Ángeles ha sido tan gentil de apoyarlas, de acompañarlas, y nos puede platicar algo al respecto. Un saludo muy, muy cariñoso a mis tres pequeñas, ¿verdad? Porque han sido, de verdad, una exposición excelente internacional. O sea, al principio, pues un poco el idioma, ¿no? Un poco las formas diferentes, la cultura, encontrarse con un evento en el cual su compañero de equipo es un ruso, ¿no? O una persona que viene de, un niño que viene de Perú, o un niño que viene de cualquier otro lado del mundo, ¿no? De Egipto, ¿no? O sea, imagínate eso, esa experiencia. Así que, un abrazo para mis tres chicas de la secundaria 34. Pisar el escenario de Batislava, Eslovaquia. Eslovaquia. Imagínense estar en Eslovaquia. Así es que, jóvenes que nos estén escuchando, maestros que nos están escuchando, anímense, porque este evento que estamos platicando, sí los puede catapultar a un lugar tan lejano que puede parecernos, como es esa zona del viejo continente. Así es, la parte oriental de Europa. Pero también hay algunas otras experiencias, como decía Ángeles, hay regiones, y esas regiones también están las latinoamericanas, ¿no, Eli? Como, por ejemplo, ¿cuál es? Así es, Lima, Perú, en donde participó la técnica número 30, también con una participación significativa, en un foro latino, justamente, sobre medio ambiente. Su proyecto fue medio ambiente. Mientras las agropecuarias pisaron un foro de alimentación, porque su proyecto fue el cultivo de jitomate, la técnica 30, la técnica 30, pisa un foro en el ámbito del medio ambiente, que es tan importante en este momento, está en la mesa, está en todo nuestro trabajo, en nuestro hacer cotidiano, y esta escuela secundaria de técnica número 30, que también aprovecha la oportunidad para enviarles un cordial saludo, porque también tuvieron una participación en el foro nacional, en el foro metropolitano. Entonces, por ejemplo, esta escuela tiene ya la experiencia de tres foros, el metropolitano, el nacional y el internacional. ¿Y qué edad tienen? Tienen 13 años. Nada más, 13 años. 13, 14 años los chicos. Los grandicia, los corroe, a todos los que de alguna manera somos profesionistas y hemos querido y estamos en la investigación o en la divulgación científica, y que solamente pisamos esos escenarios cuando estamos ya en la universidad o en el posgrado, los chicos a esta edad. Así es. Ya hubiéramos querido que en la secundaria nos dieran una oportunidad de esta naturaleza, pero son tiempos distintos, es un mundo más globalizado, con mayor comunicación, con más intercambio, y hoy los baestros tenemos que pensar así, tenemos que pensar que México no es nuestro límite, hoy podemos ir más allá, y el que no lo haga se está quedando rezagado. Pues yo digo que es una excelente experiencia, y saben por qué a secundarias técnicas no nos ha costado mucho trabajo, bueno, claro, el esfuerzo de mis alumnos y de maestros, por supuesto que se reconoce, pero saben por qué no nos ha costado tanto trabajo como en otros subsistemas, porque nosotros sí estamos trabajando desde el inicio con el fomento de la cultura científica y tecnológica, somos secundarias técnicas, y esa es nuestra característica. Entonces, todos los que participan, por ejemplo, en los concursos de minirobótica, pues tienen ya avanzada una formación que no se obtiene en otras secundarias públicas y no públicas. También los que participan, por ejemplo, en nuestro concurso distrital de innovación tecnológica, que es un semillero interesante de creatividad y de potencia académica para nuestros jóvenes. Pero qué decir también de los otros eventos que tenemos, que vienen a enriquecer la formación científica y tecnológica de nuestros educandos, al margen de que en las escuelas estudiamos ocho horas tecnología y otras modalidades no trabajan en estas ocho horas. Por eso es tan importante que les demos a los jóvenes lo que la sociedad nos está pidiendo. Hay que impulsarlos porque eso es lo que los hace pisar con más fuerza después las aulas del Politécnico Nacional o del Sistema Educativo Nacional en otros aspectos, ¿no creen? Así es, César. Y por ejemplo, ejemplo de este o que tú dices, tenemos la participación de escuelas secundarias técnicas como la número 3, una escuela ubicada en el centro de la ciudad, en la zona de Tepito, pero que ha destacado en la preparación y conservación de alimentos, por ejemplo, ¿no? La técnica número 28, que está en Xochimilco y que es una pionera de estos eventos. La técnica número 43. La técnica número 27, que también tiene una experiencia de haber participado ya en un foro metropolitano nacional y está esperando su participación internacional porque va a participar en Paraguay. Entonces, ella está esperando en el mes de agosto, se presenta con un proyecto de minirobótica, como acertadamente tú lo dijiste. No son proyectos que se hacen de la noche a la mañana, son producto de la experiencia de maestros y de alumnos y que llegan a estos foros y comparten, como lo dijo también Ángeles, con preescolar, con bachillerato, con educación superior y que los maestros entonces también nos enteramos de qué está pasando en otros sistemas educativos, qué está pasando en otros foros y bueno, pues eso enriquece la educación secundaria técnica, por supuesto. No, claro que sí, pero nuestros invitados tienen que decirnos muchas cosas más, por eso son invitados. Entonces, también queremos ver, mira, nos acompaña, ya decíamos, nos acompaña Pablo, Pablo es un… Pablo Aguilar. Sí, Pablo Aguilar, como es tan joven, le queremos decir. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pablo Aguilar Reina. Sí, es una cosa, algo bien importante, bueno, este movimiento tanto de la red como el MILSE y demás son realmente movimiento juvenil, o sea, los que hacen toda esta parte logística son los jóvenes y bueno. Somos los jóvenes, dijo el otro. Somos los jóvenes, exacto, gracias. No, pero bueno, Pablo realmente es una persona importante en esta organización, él ha sido miembro del Comité de Logística y sabe lo que significa organizar un evento de esta naturaleza ya por varios años. Entonces, nos encantaría, Pablo, si quieres contarnos tus experiencias como miembro de esta organización, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo les puedo comentar que yo empecé con esto en 2006, recién inició la Exposiencias Metropolitana y pues he ido creciendo con él, con este proyecto, Exposiencias Metropolitana, Exposiencias Nacional, las pandillas científicas y ha sido una experiencia muy grata ver cómo compañeros de otras escuelas, de otras instituciones han ido participando año con año y cómo han ido cambiando de que empezaron en secundaria con un pequeño proyecto, pasaron a la prepa, desarrollaron más sus conocimientos y ahora chavos que yo conocí que en secundaria participaban, ahora van a la universidad y vuelven a participar. Es sumamente gratificante ver eso. Yo como miembro del comité organizador también he aprendido muchas cosas importantes en el desarrollo de los estudiantes. De nada sirve tener grandes investigadores, grandes profesores, grandes científicos si no muestran su conocimiento al mundo. Y los espacios que se requieren para demostrar la técnica y la ciencia que uno adquiere en la vida, pues son realmente reducidos no solo en este país sino en el mundo. A los gobiernos les preocupan más muchas otras cosas que la investigación, que la ciencia y algo tan importante como eso pues no puede dejarse de lado. Yo por ejemplo estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues el tratamiento que se le da a las ciencias sociales, a la investigación en ciencias sociales es abismalmente diferente al que se le da en medio ambiente, en divulgación de la ciencia, en biología. Y sin embargo es impresionante ver cuando se presentan proyectos de investigación tanto de agropecuarios y alimentos como de ciencias sociales o humanidades, a veces hasta de arte. Es sumamente importante ver eso, como al final la ciencia está en todo. No podemos dejarla de lado y la verdad es que la experiencia para un chavo que participa en una exposiencia metropolitana, regional, nacional, internacional, no tiene igual, no tiene comparación alguna. El hecho de que uno llegue de preparatoria, de primeros semestres de universidad, de secundaria, de primaria, de preescolar y saber que el que te esté evaluando es un doctor de las universidades más importantes del país, investigadores que se dedican día a día a esto, que son gente completamente seria y que más allá de ellos no vamos a encontrar alguien con mayor autoridad de conocimientos para decirnos, puedes mejorar en esto. Y tener la oportunidad de que alguien de ese tamaño te pueda decir, mira mejor en esto, puedes cambiar en esto. Bueno, esta oportunidad es sumamente grande y pues la invitación a que participen secundarias técnicas es necesaria. Es necesaria. Oye Paula, a mí me gustaría, qué bueno que comentas todo esto, me da mucho gusto porque bueno, pues lo estás haciendo tú tal cual como joven que eres. Pero también me gustaría que les comentaras qué sucede tras bambalinas, ¿no? ¿Por qué estas tras bambalinas es muy importantes? Exactamente, cuando tienes el tiempo encima, cuando están los investigadores, que los tienes que recibir como evaluadores, ¿no? Claro, ¿no? Es una labor titánica organizar una, si una exposición regional para una ciudad es una labor titánica. Ahora, imagínense organizar exposiciones nacionales, exposiciones internacionales, hay que tener todo listo, la inclusión de tantas instituciones para que esto pueda llevarse a cabo, porque no es solo una institución, no es solo una organización, no solamente son un grupo de personas, son instituciones del país que se están reuniendo para hacerlo. Es una labor titánica tener que contabilizar cuántas personas vamos a tener, saber a qué evaluadores vamos a invitar, tratarles con esa deferencia que se merecen por ser los investigadores de este país. Al final, lo más importante siempre en cualquier universidad son los investigadores. Claro, y luego nuestros chicos que no se queden sin tener la evaluación adecuada. Un niño de preescolar tan importante como un chico de licenciatura. Claro, desde preescolar hasta universidad requieren tres evaluaciones mínimo en la expociencia. Y deben ser evaluadores diferentes, y son evaluadores especializados completamente en el área en el que están evaluando. Si un niño de preescolar presenta un proyecto de medicina y salud, le va a ser evaluado por expertos en medicina y salud. Gente que tiene un conocimiento sumamente amplio en investigación y además en esas áreas del conocimiento. Sí, no, sí es cierto. Y realmente yo les digo que la experiencia que yo viví en ese sentido, me gustaría abonarles, es real. A mí me invitaron a ser evaluador en este concurso que les comentaba yo en Texas. Y es genial porque uno escucha a los creadores del proyecto y ellos pues con los nervios naturales, de una persona adulta que presumiblemente sabe un poquito más que ellos y que viene a preguntarles acerca de cómo llegaron a esta idea y cómo es que resuelven un problema con ello. Porque no es nada más una ocurrencia, sino que tiene que tener un sentido y el sentido normalmente es o hacerle la vida más fácil a alguien o resolver un problema que puede ser de la naturaleza o puede ser de la sociedad. Entonces la expociencia cumple muy buenos elementos. Entonces yo quisiera abondar en esto, en otra experiencia exitosa que hemos tenido. Y creo que ahí hemos avanzado también juntos. Hace poco tuvimos el gusto de que en la expociencia nacional que se realizó en el centro de World Trade Center de la Ciudad de México se presentó un jovencito invidente. Y este jovencito invidente tuvo un éxito pues verdaderamente sobresaliente. Yo quisiera comentarles dos cositas y luego a ver si Eli nos ayuda a hacerlo. Porque ella lo hace muy elocuente, muy bonito. Yo soy muy frío en estas partes. La idea es que, por ejemplo, dentro de dos semanas vamos a tener un programa especial aquí en el que va a venir un jovencito de la técnica 57. Un jovencito que tiene detectado un asunto delicado de salud. Pero este joven está haciendo una bobina de Tesla, por ejemplo, él solito. Lo vio en internet y se dedicó a desarrollarlo. Y con el apoyo de los maestros de tecnología, de electricidad particularmente, se dedicó a desarrollarlo. Y vieras qué bien les va a los jóvenes que tienen una necesidad especial cuando trabajan con la tecnología. Porque es el saber hacer. Y logran desarrollar su motricidad y desarrollar muchas cosas que tienen alguna dificultad, pero que no los detiene y siguen adelante. Y la Exposciencia Metropolitana se está convirtiendo en un buen foro y en un buen espacio para la inclusión. Para que estos jóvenes puedan venir y de verdad nos demuestren lo capaces que son. No sé si Eli... Me encantaría darle la palabra, por supuesto, a Alice. Pero sí me gustaría comentar algo muy, muy importante. Que ha sido uno de los objetivos de Pandillas Científicas. Ya no nada más de Exposciencia. A lo mejor un día me invitan a hablar sobre Pandillas Científicas específicamente. Pero bueno, Pandillas Científicas que serían los niños de preescolar hasta secundaria, ¿verdad? Terminando. Y conste que estoy hablando de secundaria, de los alumnos de secundaria, para que posteriormente nos platique acerca de esta otra parte. En realidad la educación es inclusiva, incluyente. Los niños deben de saber que sus compañeros tienen capacidades diferentes. Y no por eso están limitados. Por supuesto que están limitados en algunas cosas, como también nosotros estamos limitados en muchas cosas. ¿No es cierto? Pero podemos aportar muchas cosas. Así que me gustaría decirles, y muchas gracias por esa visita desde el año pasado a Exposciencia Metropolitana, a las escuelas. Así es. Es otra de nuestras experiencias exitosas justamente. La Escuela Secundaria Técnica número 50. Vaya un saludo al director Joaquín Belgarejo, que fue un pionero y un trabajador incansable, para lograr concretar la participación justamente de los chicos hipoacúsicos. Ellos presentaron un proyecto para Exposciencia Metropolitana y pisaron también el escenario nacional. Ahí obtienen su acreditación y obtenen una gran participación significativa y van a Exposciencia Nacional. Y por otro lado, lo que decía Césarí, la participación también. Vaya un saludo a la profesora Yolanda, porque su entusiasmo impulsó a sus alumnos y es la que apoyó, asesoró al chico. La que estuvo allá con nosotros. Exactamente al grupo de tres compañeros que participan en Exposciencia Nacional, en el World Trade Center, en el mes de noviembre. Y entonces se les ocurre crear un rap al medio ambiente. Y entonces se convierte como en un tema de este foro, de esta participación tan destacada. Y bueno, pues entonces también la invitación a todos los alumnos que forman parte de las escuelas secundarias técnicas, pero que son personas con discapacidad y que no hay foros específicos para ellos. Exposciencia Metropolitana es un foro para los alumnos con discapacidad. Y no debería de ser un foro especial, no. No, por supuesto. Realmente, esta es nuestra humanidad. Así es. Somos nosotros y nos debemos de presentar como tales. ¿Cuándo vamos a entender no poner el carro en un lugar? Pues cuando tengas la experiencia de que tu compañero de escuela tuvo problemas y que realmente necesita un espacio. En ese momento es cuando nosotros adquirimos esta conciencia. Así es que ese es nuestro mundo y ese es el que presentamos. Así que bienvenidos. Estamos incluyendo a todos. Somos todos los que estamos ahí, todos nuestros niños. Así es. Entonces, ratificamos la invitación para todas las escuelas que tienen incorporados en sus grupos, justamente instituciones como se llama, como es, perdón, el USAER y como son las personas con discapacidad. También Exposciencia Metropolitana es su foro. Fíjate que tenemos aquí algunas llamadas ya de gente que nos está recibiendo, nos está escuchando. Voy a hacer un pequeño paréntesis para agradecerles el favor de su atención. A las técnicas número 67, la 98, la 39, 78, la 100, 22, 26, 6, 12, 9, 30, 32, 19, 33, 42 y 56. Y seguramente algunas otras que no hemos registrado aquí. Les agradezco muchísimo que nos estén recibiendo. Como siempre esperamos que sea de su interés y ojalá que pudieran seguir participando con nosotros. Nos encanta recibir algún comentario. Por ejemplo, si me permiten, voy a leer algunos de los que están aquí porque creo que nos dan luz de lo que están recibiendo. Dice, ¿pueden participar trabajos de otros concursos? Claro que sí, claro que sí. Ya les decíamos que Innovación Tecnológica es uno de los semilleros importantes de esto. Y algunos otros concursos como Cartel y la Campaña Milagro. Y, en fin, todos los que organizamos en secundarias técnicas, por supuesto que son bienvenidos. ¿Chesari, me permite? Sí, y ahondando en esto, solamente chequemos las bases de la convocatoria para que respondamos a los requisitos de Exposiencias Metropolitana. Se puede utilizar el trabajo, se puede utilizar el proyecto. Solamente que es importante que chequen, que verifiquen cuáles son los requisitos para que se ajusten a ellos y entonces podamos estar en los requerimientos de Exposiencias Metropolitana. Bien, pues también dice saludos de toda la comunidad de las secundarias técnicas. Hombre, muchas gracias. Saludo para nuestros invitados. Gracias. Los trabajos pueden ser individuales o en equipo. Bueno, pueden ser en ambas formas, tanto individuales como en equipo son muy bienvenidos. Felicidades a nuestros jóvenes científicos. Todos lo decimos, felicidades a nuestros jóvenes científicos. Un punto muy importante es la divulgación de la ciencia. Estamos de acuerdo. Labor que siempre ha desarrollado muy bien el maestro. Bueno, muchas gracias, les agradezco el comentario. Pero somos muchas personas. Bueno, Ángeles es parte de la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Somos colegas. De la Somedicí, claro. Un saludo, muy cariñoso a todos nuestros compañeros. A Julia Tagüeña y a todos los compañeros de la Somedicí. Ha estado siempre en Exposiencias Metropolitana, por supuesto, ahí. Sí, desde luego. ¿Podría combinarse un proyecto científico con uno artístico? Bueno, sería genial. Por supuesto que se vale. A ver, Ángeles, coméntanos, por favor. Pero claro, yo creo que una forma de expresar el arte es justamente la ciencia. O sea, nosotros somos arte. Nosotros nos descubrimos de alguna manera. Y a veces somos un poquito más estrictos en nuestra metodología, nada más. Pero en realidad es un arte hacer un trabajo de investigación, tener una lógica matemática, el tener una conclusión, el sacar, el tener una idea y defenderla. Oye, eso es un arte. Y además tiene una belleza intrínseca muy importante. Tiene elegancia, una buena demostración. Pero además acuérdense que son presentaciones. Es una persona que está ante un jurado y que tiene que convencerlo. Y siempre los recursos que uno emplea para poder hacer llegar el mensaje siempre son importantes. Y es un verdadero arte la comunicación de ideas y la comunicación de resultados. Yo creo que sí, necesariamente tienen que ir de la mano. Lo que pasa es que a veces se supone que el arte y la ciencia no van así tan juntos. Pero bueno, tal vez ya epistemológicamente tengan sus diferencias importantes. Pero cuando estamos hablando de educación básica y cuando estamos trabajando por el bien de la formación integral de los alumnos, claro que tenemos que ver con esto del arte y la ciencia, por supuesto. Yo seguiría diciendo que no nada más en la parte de educación básica. Yo creo que hay grandes presentaciones a nivel internacional y grandes movimientos de esta unión. Porque bueno, no es que a lo mejor la metodología, como tú dices, se ha diferenciado de alguna manera, pero en realidad somos nosotros los que nos estamos expresando. Eso es lo más importante. Es una manera de expresión. La técnica 98 nos dice, saludos a todo el equipo de la subvención tecnológica. Ándenle para que vean qué se vean. Gracias. ¿Qué proyectos han presentado los niños de preescolar? Mira, se ve que ha causado buen impacto. Ayúdanos, porque tú sabes muy bien qué hacen los de preescolar. Los de preescolar, bueno. Bueno, quiero nada más comentarles algo. Fue una experiencia increíble. Invitamos al maestro, al doctor Carlos Gai, que es el coordinador para Latinoamérica de Cambio Climático. Así de esa tamaño. Uno de los ganadores de premio Nobel. Uno de los ganadores de premio Nobel, ¿verdad? Y seguramente ojalá que el doctor esté oyendo usted esto, porque realmente fue muy bonito. Él tenía, y obviamente, imagínate, de ese nivel, la agenda totalmente llena. Lo fui a invitar y demás. Y bueno, me decía que tenía que volar a Chile al día siguiente. O sea, todo esto. Y bueno, le dije que aquí había niños también que querían oír a un investigador de primer nivel que los evaluara. Entonces, con esta invitación el doctor fue directamente y lo primero que encuentra, entrando, entrando, un niño de preescolar de cinco años, seis años, un equipo de cinco o seis años, que dice cambio climático. Entonces, él, muy lindo, porque esa es la realidad, llega y dice, a ver, ¿de qué es su trabajo? Y el niño le dice, ah, bueno, pues de cambio climático, no sé qué. ¿Quieres saber? Y el doctor le dice, sí, empieza a hacer. Él empieza a hacer un comentario. Y el niño le dice muy claramente, mira, déjame explicarte bien, ¿no? Lo que es el cambio climático. Y si tienes una duda, al final me preguntas, bueno, con eso se estuvo el doctor, ¿verdad? Todo el evento estuvo en la ceremonia de clausura, cargó a los niños, bueno, no sé, se sentó con ellos en el suelo para platicar sobre cambio climático, pero de tú a tú, los niños le decían y le explicaban que por qué el cambio climático tenía que ser en esas situaciones, que deberían de tener las empresas más responsabilidades, en fin, una serie de cosas. Y el doctor se quedaba como que impresionado con todos los comentarios del niño. Imagínate, ¿no? El director tantos años del Instituto Moso, la UNAM, y el ganador del premio Nobel ahora con eso del cambio climático. Qué experiencia tan maravillosa nos relatas, ¿no? ¿Cómo ves? Eso es lo que hacen los niños de cinco años. Así es, así es. Y con la anécdota que les narra Ángeles, también entonces ratificamos, ¿qué otras formas de participación tiene Exposciencias? Bueno, no necesariamente con un proyecto, también pueden asistir para justamente observar todos los proyectos, pueden ser partícipes de la Exposciencias, o pueden acudir también a los laboratorios y a las prácticas de taller. Exposciencias les ofrece también foros donde se puede aprender de otras formas, no nada más concursando o presentando un proyecto. ¿Verdad, Ángeles? También tenemos prácticas de laboratorio. Fíjate que es algo muy importante, que la ECIME Culhuacán, ¿verdad? Que bueno, quien nos abrió el espacio fue el ingeniero Ernesto Mercado. Un saludo. El Politécnico ha abierto este espacio, y no solamente para dejar a Exposciencias y que los niños y los jóvenes presentes en sus trabajos, sino los laboratorios de investigación de ellos mismos, están abiertos para que libremente, todo público, o sea, no nada más los estudiantes, sino también los papás, también aquellas personas que quisieran saber qué sucede en la ECIME, pues en los laboratorios de acústica, en los laboratorios de física, de química, ¿verdad? Están precisamente abiertos con una serie de prácticas que están libres, ahí sí la entrada es libre, pueden llegar, pueden inscribirse. La inscripción es simplemente para poder saber cuántos estudiantes o cuántas personas están interesadas en esa práctica. Ojalá que estén ahí presentes y sobre todo ver lo que hacen los chicos, ¿no? Y es que, ¿sabes que la ECIME en Culhuacán es para muchos de nuestros directores de Educación Secundaria y Técnica, muchos de nuestros coordinadores y maestros, su alma mater? Entonces, regresar, ¿no? Ahí han estudiado. Regresar a pisar las aulas que los formaron a ellos, pues los llena de alegría y los llena de entusiasmo. Y nuestros jóvenes alumnos, cuando están ahí, encuentran un camino, un camino lógico, y dicen, mira qué bonita está esta escuela, yo quisiera estudiar aquí, pueden estudiar ingeniería en electrónica, mecatrónica, muchísimas cosas, y por supuesto que encuentran nuestro camino vocacional. La exposición se hace cierto, son muchas cosas, no es nada más el hecho de competir, es un hecho, un lugar de encuentro para aprender muchísimas cosas que vienen al margen de ellos. Aquí dice, Técnica 31, saludos, más bien saludos a ustedes, Técnica 31, gracias por recibirnos. Han tenido proyectos con alumnos de necesidades educativas especiales, y ya platicábamos un poquito de esta experiencia maravillosa que tenemos. Y si me permiten, podemos ir continuando, Pablo, ibas a decirnos algo, por favorcito. Un poquito antes, ahorita que recibimos el saludo de la Técnica 31, vaya también nuestro agradecimiento porque Ángeles es la escuela que nos apoya en la ceremonia de inauguración. Ah, entonces, bueno, pues, muchísimas gracias. Realmente nos da un gusto verdadero, para nosotros es un privilegio, de verdad, oír que el maestro y con sus alumnos, con toda la banda, ¿no es cierto?, está dándole ese toque de formalidad, pero que son, otra vez, los jóvenes lo que están haciendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Esperemos que este año, ¿no?, ya de una vez nos hacemos la invitación, estén ahí presentes, que seguramente Angélica, jurado, ¿verdad?, del Politécnico, estará haciendo la invitación directamente. Por supuesto, y luego también resulta que en la CIME Culhuacán hay exalumnos de secundarias técnicas. El subdirector académico de la CIME Culhuacán estuvo estudiando con nosotros, no recuerdo si en la 32, técnica 32, o en la 31, justamente, pero ahí nos decía, yo soy orgullosamente de secundarias técnicas. Perfecto, decíamos nosotros. Pablo, ¿me gustaría decir algo, por favor? Sí, quería rápidamente comentar ahorita que decías que no solo, Exposión no solo es un lugar de competencia, al contrario, Exposión no solo es un lugar de cooperación. Es importante recalcar eso, que Exposión no busca la competencia, al contrario, busca la cooperación entre escuelas, no hay división entre el Poli, entre la UNAM, entre las escuelas particulares, entre los niños y los adultos. No hay nada de eso. En Exposión no solo es una cooperación mucho más allá de la competencia. Creo que tienes toda la razón. Vamos a continuar, porque tenemos un programa todavía más interesante, vamos a decir, y Lorena Vega... Va subiendo el tono. Va subiendo bien, ¿no? Lore está con nosotros porque ella quiere platicarles otra experiencia exitosa que hemos tenido desde nuestra trinchera, y eso tiene que ver con un grupo que le llamamos de formación tecnológica. Entonces, formación tecnológica, que ustedes saben, es uno de los dos servicios que ofrece secundarias técnicas para mayores de 15 años, y que pues se están encontrando en esta exposición. Es cosa muy interesante, ¿verdad, Lorena? Así es, bien como lo comentan, no es nada más un foro en donde se participa a través de concursos, de proyectos, sino también se le está viendo la oportunidad al servicio de formación tecnológica, en donde se hace una muestra a través de las actividades tecnológicas que tienen todas las escuelas que ofrecen este servicio. De cuáles estamos hablando, las actividades de secretariado, operador de microcomputadoras, la técnica 3 con preparación y conservación de alimentos, también contamos con actividades como cultura de belleza con la técnica 28. Entre ellas han estado haciendo demostraciones en este foro de participación, donde se le invita a todos los usuarios a que demuestren todos sus procesos que han llevado a cabo y los productos finales de estas actividades que llevan a cabo el servicio de formación tecnológica. Entonces, también está abierto a que nuevamente este año participemos. Le agradecemos mucho a la maestra María de los Ángeles en que nos abra estos foros de participación para estas personas, en donde podemos demostrar qué es lo que estamos aprendiendo en formación tecnológica y que va dirigido precisamente a aquellas personas que son mayores de 15 años y que no tuvieron la posibilidad de seguir estudiando. Entonces, pues se abren estos espacios a través de la dirección general. Entonces, pues les agradecemos nuevamente a Ángeles. No, para nada, Lore. Realmente fue algo para mí un privilegio. Yo sigo diciendo que es un privilegio porque en realidad cuando estábamos haciendo este programa y demás, la maestra Liz y Lorena justamente ellas me comentaron, bueno, es que en secundaria las técnicas hay un programa que se lleva de esta manera con adultos, en fin, y que son en secundarias. Entonces, digo, bueno, en este caso no entran en concurso como tal, ¿no?, por edades, nada más, pero por escolaridad, por supuesto que Exposciencias le abre, es una plataforma para que estén presentes y que tengan la oportunidad de estar ahí, ¿no?, estar ahí y exponer lo que realmente hacen, sus investigaciones, sus trabajos, ¿no? No, al contrario. Muchísimas gracias por su participación. Así es, justamente. Es un foro de participación y entonces se suma la comunidad del Servicio de Formación Tecnológica que forma parte de los colectivos escolares de las secundarias técnicas. Así es que ratificamos la invitación para este nuevo año volver a participar, volver a presentar nuestros proyectos. Entonces, pues, vaya también el agradecimiento a todos los directores de estas escuelas que nos apoyan año con año para presentar la muestra del Servicio Educativo de Formación Tecnológica. Porque además, yo quiero, voy a ir de indiscreto seguramente, pero en esta muestra que se presenta de formación tecnológica, los dos años anteriores se hizo exactamente, digamos, en el búnker central de la ECIME Culhuacán, en la parte baja de la dirección, y de pronto uno pasa y encuentra algún compañero o compañera que se está arreglando algo, las uñas, lo que sea, pero la sorpresa, ¿no, hombre? Pero la sorpresa mayor fue cuando nos encontramos al director de la ECIME Culhuacán, uno de los eméritos, arreglándose alguna parte del... Del cabello. Del cabello, digamos, ¿no? Y el feliz de la vida, no, hombre, qué maravilla, que están por acá, excelente. Y decíamos, profesor, miren nomás, qué bueno. Dicen, no, 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 vengan más seguido. Esto está excelente. Quiere decir que realmente estamos cumpliendo con eso que decimos. Divulgar la ciencia, divulgar la tecnología y decir que secundarias técnicas tienen mucho que ofrecerle a la sociedad. A jóvenes de la educación secundaria, por supuesto, pero también a los mayores de 15 años. Entonces, entre todos estamos haciendo un programa, pues yo creo que fundamentalmente divertido y muy bonito, ¿no? Así es. Creo que eso es muy importante. Acabas de decir algo que realmente, pues, forma... Sella a Exposciencias, porque el dar un diploma de participación a una persona de 80 años, ¿no? Es verdaderamente agradable a un joven de 17 que acaba de llegar o que pidió permiso de su trabajo y que con todo el trabajo del mundo, ¿verdad?, está ahí exponiendo lo que hace. ¡Qué barbaridad! Ese es verdaderamente gratificante. Es gratificante. Y bueno, pues, ya nos estamos acercando a la parte final de este programa. Nos estamos... el tiempo se va volando cuando uno se divierte. Uno quisiera... Uno quisiera seguirle más, pero tenemos todavía participaciones de nuestro público, la audiencia que nos está siguiendo. Yo quisiera darle lectura porque ellos son muy gentiles en darnos la palabra. Ahí dice, Escuela Secundaria Técnica... Ah, muchas gracias. Se suma una más. Técnica número 56, una de nuestras escuelas agropecuarias. El desempeño de los alumnos científicos es de admirarse. Felicidades y un saludo a los panelistas. Claro que sí. Sobre todo escuelas como ustedes, que tienen un potencial enorme, porque las escuelas agropecuarias son, en muchos sentidos, parte del corazón de secundarias técnicas. Si ustedes sienten lo mismo que nosotros, yo quisiera invitarlos a que pudieran visitar a la escuela número 79, que está en Xochimilco, a las 56, que está en Topilejo, o a las 34, que está en Mísquic. Vayan, por favor, porque las escuelas que somos de carácter más industrial, a veces no sabemos que en secundarias técnicas tenemos esto. Y entonces van a ver a nuestros niños cultivando la tierra, pero también cultivando a los animales, y van a encontrar ahí parte del corazón, les digo, de la actividad técnica de apicultura, de pecuaria, de preparación y conservación de alimentos cárnicos, hacen un jamón de conejo, que deberían de probarlo, por ejemplo. Vayan y consigan, y además ayúdenles, porque es en cooperativas de producción, y esto le da mucha fuerza para poder continuar haciendo el trabajo que estamos realizando. Así como de pronto entrar a un taller de máquinas, herramientas, y ver a los jóvenes y a las señoritas en los tornos, devastando el metal y formándolo, también ver a nuestros jóvenes que están con las abejas, o que están en la pesca, en la acuicultura, trabajando es sensacional. Somos un, de verdad, somos un subsistema muy rico en experiencia y en conocimientos. Y fíjate, Chasari, que la técnica 56 formó parte del espacio junto con formación tecnológica el año pasado. Sí. Nos apoyó y estuvo en Exposciencias Metropolitana. Cierto, cierto, cierto. La técnica número 30, una gran escuela también. Felicidades a los panelistas, muy interesante su programa. Gracias, este es programa para ustedes. Si se necesita alguna asesoría especializada de algún tema científico, ¿dónde la podríamos obtener? Bueno, hay varias formas. Por supuesto que seguramente Ángeles nos podría recomendar algunos compañeros. Pero también, por favor, acérquense a la subrección tecnológica. La subrección tecnológica, tenemos facilidades para poder relacionarlos y hacerlos llegar con especialistas y con algunos investigadores también muy importantes, tanto del Politécnico como de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos vínculos con la Semarnat, por ejemplo, en cuestiones de cambio climático y medio ambiente. El CECADESU, que es el Centro de Desarrollo, de Educación y Desarrollo Sustentable de la Semarnat, tiene muchos convenios y buenos trabajos con nosotros. En fin, los invitamos a que se acerquen, nos digan cuáles son sus dudas y nos ayuden a trabajar para ustedes. Con muchísimo gusto lo haremos. Y, César, y valga el comentario también que justamente acompañamos a la profesora María de Los Ángeles y a Pablo porque es exactamente la subdirección tecnológica el enlace con Exposciencias Metropolitanas. Por eso también es nuestra presencia en este programa. Entonces, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta posterior, si se deciden a participar y requieren de mayor información, por supuesto que está la página y la comunicación directamente con la profesora María de Los Ángeles. Sin embargo, también lo pueden hacer con nosotros directamente en la subdirección tecnológica, en la dirección general, al séptimo piso y estamos para servirles. Continuamos con estas llamadas interesantes. La técnica 31 es un honor participar en estos eventos y es que la 31 siempre está ahí. Y, bueno, yo nada más veo cómo les corren lágrimas cuando les toca el mambo del Politécnico y es una maravilla escucharlo. No, al contrario, tienen un grupo sensacional que siempre viene a darle muchísimo, muchísimo apoyo. La técnica número 30 dice, saludos de parte del ingeniero Víctor Hugo Dávila, director. Señor director, le mandamos un abrazo muy cariñoso. Si hay algún director, bueno, hay muchos, pero si hay algún director que se ha caracterizado por su entrega y por su disciplina al trabajo, ha sido usted. Yo le mando un saludo y un reconocimiento público porque se lo merece, señor. Gracias. Hay información sobre Exposciencias anteriores. ¿Existe manera de conocer cómo se han desarrollado estos concursos en otros años, Ángeles? A lo mejor tú puedes ayudarnos a dar información. Sí, cómo no. Claro que sí. Exposciencias Metropolitana inicia en 2006, 2006 y hasta ahorita ha sido consecutivo. Y eso es un gran logro por todas las instituciones que nos han apoyado. En un principio, la Escuela Tomás Alva Edison, posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México y ahorita el Politécnico Nacional. Entonces, obviamente, hay un link en donde se puedan ver cuáles son las participaciones de las Exposciencias anteriores, en el caso de Metropolitana, pero también a nivel internacional y a nivel nacional. La página es www.exposciencias.net, que es la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, donde ustedes pueden accesar y ver todas las Exposciencias que a nivel nacional se presentan a nivel regional y, por supuesto, en la nacional. www.exposciencias.net, gracias. Y, por supuesto, la Subdirección Tecnológica tiene una memoria de la participación de las escuelas secundarias técnicas a partir de 2009, que estamos en este foro. 2009 a la fecha, con mucho gusto les podemos informar cuáles son los proyectos y qué escuelas son las que los han presentado. Cierto. Escuela Secundaria Técnica número 42. Saludos. Saludos a los panelistas de la directora Lina Guadalupe Fernández Barrera. Muchas gracias. Gran, gran amiga de muchos años también, Lina. Así es. Compañeras en su momento. Trabajó en la Subdirección Tecnológica, efectivamente. Saludos, Lina, de verdad, muchas gracias. Como ven, pues tenemos una buena audiencia, tenemos buenos comentarios, tenemos cosas muy enriquecedoras, pero tenemos que irnos despidiendo. Entonces, yo quisiera... Lore nos va a decir una cosita más antes, por favor. Sí, bueno, antes de despedirnos, mi última participación también, comentarles como maestra de ofimática, en el énfasis de ofimática, de la Secundaria Técnica número 13. Tuve la fortuna de poder participar el año pasado en Exponencias Metropolitana y fue una experiencia muy grata, tanto para los chicos como para mí. Entonces, bueno, pues aquí la invitación es abierta totalmente, sobre todo para los énfasis, que nos cuesta un poquito más de trabajo en lo que es ofimática y en lo que es administración contable. donde hemos tenido un poquito más de problemas para desarrollar proyectos de investigación. Entonces, pues sí se puede, se puede trabajar en las categorías de computación, a lo mejor, o en las categorías de medio ambiente, que también están inmersas. Y fue donde nosotros participamos. Entonces, abrirles esta participación, maestras y maestros de ofimática y de administración contable, que sí se puede. Sí, sí se puede. Los teléfonos de la Subdirección Tecnológica, para todos los que quieran hacernos saber sus opiniones también o buscar información son el 5588-2329. Los repito, 5588-2329. Y estamos totalmente abiertos a que nos digan cómo es que podríamos trabajar mejor esta parte de la exposición metropolitana. Nos estamos despidiendo. Yo les quisiera pedir a mis compañeros panelistas, si quieren dar una última participación, alguna conclusión, algún mensaje. Entonces, Pablo, si eres un mensaje final. Pues sí, otra vez la invitación a los profesores y a los alumnos, a los estudiantes, porque esto al final lo hacemos los estudiantes. Entonces, es una invitación a que participen, que se involucren, y pues que es una experiencia que no pueden dejar pasar. Gracias, compañera Elizabeth Sánchez, por favor. Que consulten la página, por favor, para que puedan inscribirse a la brevedad posible y nos lo comuniquen a la Subdirección Tecnológica para que podamos apoyarles y conocer qué escuelas son las que están interesadas en participar en esta exposición metropolitana. Lorena Vega, por favorcito. Así es, pues muchas gracias también por su atención y esperamos contar con muchos proyectos en este año. La invitación está abierta y nuevamente confirmar con estos énfasis que tenemos un poquito más de detalles, ofimática y administración contable que sí se pueden trabajar en proyectos de investigación. Muchas gracias. Maestra en Ciencias María de Los Ángeles Escobar, amiga y directora de Exposciencias Metropolitana. Un mensaje final, por favor, para los amigos. Ángeles Ángeles, está bien. Y bueno, el mensaje, y más que nada, un agradecimiento muy sincero a las empresas como CIDIASA, que ha apoyado a secundarias técnicas, que ha apoyado con ese afán de que esto siga, a empresas, bueno, a la revista Como Ves, a la revista Conversus, a la revista Etcétera, que nos publican en sus páginas, a la Comedicid, por supuesto, a la Facultad de Ciencias, que siempre está abierta, al Instituto de Fisiología Celular, de la UNAM en general, a la UNAM, la Facultad de Economía, que se está uniendo en este momento, en fin, y muy especial al Politécnico. Bueno, nos ha abierto sus puertas, son cuatro años consecutivos, y al equipo de Exposciencias Metropolitana, que está formado por profesores también de la CIME, con el maestro Mario Ponce, el maestro Celedonio, que no pudo venir en este momento, están justamente en clases, la maestra Rosario, en fin, todos ellos, la maestra Angélica, jurado, ¿verdad? Pues un abrazo, un abrazo muy cariñoso, el profesor Héctor Becerril, director académico del Instituto de la CIME, CULHUACAN, pues muchísimas gracias. Esto se hace a través de toda la cooperación, de todos los interesados, en que la investigación juvenil, ¿verdad? tiene un foro, y eso es Exposciencia. Y eso es Exposciencia. Yo quisiera agradecerles a todos los que nos recibieron, decirles que la Subdirección Tecnológica está trabajando, entre otras cosas, para fomentar el gusto y la apreciación de la ciencia y la tecnología en los jóvenes de nuestro sistema. Realmente estamos comprometidos con esa labor, y creemos que con el apoyo de todos ustedes, esto va a continuar siendo un éxito como hasta ahora. Reciban un saludo cordial del licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, quien siempre ha estado al pendiente de todas estas labores, y del ingeniero Nevares, que nos dirige, nos orienta y nos dice, hacia dónde debemos caminar, para que la educación secundaria técnica de nuestros planteles, tenga la calidad que todos nosotros esperamos, y que la sociedad nos está demandando día con día. Y solamente también, algo muy importante, que este año, desde el año pasado a finales de este año, y este año en especial, el CONACYT ha estado presente ya en Exposciencias, no sólo metropolitanas, sino a nivel nacional, apoyando justo a sus jóvenes. Muchísimas gracias. Un saludo al doctor Enrique Villa Rivera, quien estaba como director del Instituto Politécnico Nacional, cuando la Exposciencia es metropolitana, inicia en el CIME Culhuacan, y ahora la doctora Yolososhi Bustamante, poderosa generadora de conocimiento tecnológico, y que ahora el doctor Villa está frente al CONACYT, y efectivamente ha dado un impulso importante, en este mismo sentido. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a nuestros panelistas, gracias al equipo, gracias al maestro Raúl Gaviño, y a todo el equipo que siempre nos acompaña, gracias por todo su esfuerzo, y porque nos hacen posible este ejercicio de divulgación. Mi nombre es César Irrico, y gracias por el favor de su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.